¿Estás bien o no? ¿Qué hemos de decir hoy? Arriba la reina ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás Arriba? Arriba la reina I want to break free From your life You're so still And it's fine How you feel I want to break free God knows God knows I want to break free I've fallen in love I've fallen in love For the first time This time I know it's for real I've fallen in love Yeah God knows God knows I've fallen in love Oh, strange but it's true Yeah I can't get over the way You love me like you do But I have to be sure When I walk out the door Oh, I want to be free Yeah Oh, I want to be free Oh, I want to break free Yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.